Hola amigos, quiero decirle a este Mesías, mira Mesías cara de huevo, escúchalo bien, hablas como el tipo ese de, se va a hacer o no se va a hacer, la carnita, así hablas puñetas, habla bien, si me quieres enfrentar a mi, no estés hablando como idiota, ya sé que te saliste de triple A, de donde le besabas la manita a Dorian, aquí no le vas a besar la mano a nadie, aquí te vas a defender tú solo, y si vivo en Monterrey, y estoy en Monterrey, y este domingo me presento, contra Blue Demon, el zorro, y de compañero llevo al cibernético, que de verdad nunca he sido amigo de nadie, y si quieres venir aquí te espero, y si quieres caer de sorpresa, aquí te espero, y si no quieres venir a MDA, o a donde quieras, que me imagino el promotor Mario, ya te ha de haber contratado, ya te ha de haber dicho, que te vas a enfrentar a mi, no me importa, aquí te espero, o a donde sea, pero habla bien wey, se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada, puñetas.